Así luce el negocio de papelería de Estela Sedeño en horas de la mañana en el centro de Guayaquil. Ella junto a su esposo han optado por comprar un generador, sin embargo indican que las pérdidas económicas son de un 50%. En cuanto a pérdidas económicas de clientela, ¿cuánto aproximadamente ha bajado? Un 50%, claro. Ahorita esta semana es de 8 a 12 del día y de ahí de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entonces imagínense, ¿qué nos queda? Cuatro horas. Y nosotros en esta crisis tuvimos que invertir en un generador, que usted sabe cuánto cuesta y el costo que está pero bastante elevado. En el caso de Diana Casinelli, propietaria de una peluquería, la situación es trágica, ya que piensa cerrar su negocio y no tiene como alternativa invertir en un generador debido al alto costo. El negocio tiene tres años como tal, pero la verdad es que yo hasta estoy pensando en cerrarlo por todo lo que está pasando. Yo necesito para el área lo que es peluquería, lo que es planchas, máquinas para secar uñas y por lo de la luz, la verdad que es muy difícil. Mi local es cerrado y yo necesito el aire. La gente no quiere venir a atenderse porque dicen, ay no, hace calor, no hay luz. ¿De pronto la compra de algún generador? Lo he pensado, pero el sobreprecio que está, tenía entendido que estaban como a 250, pero pregunté y 750, 800 llega a costar un generador, que la verdad es que no sé si compense con lo que estoy trabajando. Y dentro de su negocio tiene colaboradores, empleados, ya no vienen. Claro, ya no están casi viniendo porque no hay trabajo para todas. Yo aquí trabajo con cuatro chicas y no todas pueden porque obviamente si viene una, todas quieren trabajar y llega un cliente y ya las otras, ¿para qué van a estar aquí? Si no pueden hacer, al menos la destilista no puede venir porque necesita secadora, plancha, muchos implementos y necesitamos la energía. O sea, yo ahorita le digo a las chicas que esperemos hasta diciembre, pero esto no, o sea, según lo que dicen, no se sabe. No es que va a parar a fin de año, esto va a seguir y entonces la verdad es que yo estoy en brazos cruzados, no sé qué hacer. Por su parte, las licorerías y picanterías cerca de la calle Panamá, hasta el momento se mantienen a flote gracias a los generadores. Pero en incertidumbre, por no saber hasta cuándo continuarán los cortes de energía. Nosotros contamos con un tipo de generador para poder ayudarnos porque de otra manera se nos añadiría el negocio completo. Ha bajado siquiera su 60%, 50%, así bastante. No ha afectado demasiadas ventas, o sea, las ventas ya no son como antes y más prácticamente perjudica más a todos los locales que son alquilados porque prácticamente si no hay venta, pues no pueden pagar alquiler. Uy, más o menos ha bajado un 50%. Para U Noticias informó Estefani Granja.